Hola a todos los que nos siguen por todas las plataformas de sonido y apoyando una vez más a este nuevo proyecto de Guillermo Nieto y de Estación GNG, una radio vanguardista. Y como siempre a mí me han gustado los desafíos, me sumo a esta nueva iniciativa. Soy Karina Sánchez y mis colaboraciones van dedicadas exclusivamente a todos esos grupos no conocidos o que están comenzando. Espero que les gusten mis colaboraciones y seguir recibiendo este cariño tan grande de esta gran familia de Estación GNG. Un beso muy grande y como lo digo siempre, un abrazo de oso.